Bueno, vamos a ver, ya podemos continuar Pues venga, vamos a cruzar esto El cadáver, vale, bueno Vale, tenemos aquí un registro visual No hace falta saber que ocurre en este lugar Seguro que está por alguna parte Estando aquí ya Y viendo todo esto, todas las paredes, todas las zonas Como están, pues no hay mucho que No hay mucho que decir para saber lo que Lo que demonios pasa aquí en este lugar A ver, abre la puerta Isaac, hijo mío Ahora ¿Esto qué es? ¿Combustible? Ah, esto es de lanzallamas, creo Pero lanzallamas no lo tenemos Ah, sí, es este Lo compramos, sí, en el capítulo anterior, creo Vale Muy bien Pero no tenemos espacio Pues vamos a liberar Vamos a ver esto, por ejemplo Venga Vale A ver, a ver, a ver Que por aquí hay mucho ruido Vale Vale, ya vienen, ya vienen Ya vienen Pero ¿dónde estás? Ah, aquí estás Picho del demonio, muérete Me voy a cortar las patas Vamos, muérete Muy bien A ver, la cuarentena creo que no ha saltado No ha saltado y nos están saliendo bichos Como salta aquí la cuarentena Porque esto tiene pinta de que va a saltar En breves Pues ahí sí que vamos a tener que Que preparar más armas Aparte de esta A ver A ver, ¿por dónde es? Por la puerta esta Esta puerta, pero esta puerta está cerrada Porque hace falta meter Meterle corriente Vale, hay que buscar el El cacharro este eléctrico Que está justamente quiteado Vale Venga Vamos, Isaac Eso es Muy bien A ver, nada por aquí Esta puerta está bloqueada Bueno, esto parece un Un elevador Más que otra cosa Por aquí hemos venido ¿Esto qué es? Oxígeno ¿Y para qué Demonios ponen ahí esa bombona de gas De oxígeno? Si supuestamente aquí no hay No estamos en gravedad Bueno, pues venga Sigamos A ver Y tío ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? A ver A ver, a ver, a ver Bien Vamos a cogerlo todo Nos han salido unos cuantos Hostia puta Hay créditos Munición y Y más munición Vale Bueno Por ahora El arma más efectiva que tenemos Es esta La cortadora Para los que salen aquí solos Los que están en grupo Pues me deben utilizar El cañón O el O el rifle A ver ¿Qué cojones estamos haciendo Leyendo esto? Están de un bicho aquí atrás Vamos Joder Un buen momento Hemos ido a leer el El documento ese Bueno Despejado Vale ¿Esto qué es? Ah, munición del Del cañón lineal Vale Pero venga A romper más cosas Lanzallamas no la hemos probado Vamos a probarlo Con el siguiente bicho Que aparezca Para quemarlo vivo Lo que sí es cierto Y ahora que recuerdo Este juego Bueno Es que sea bastante de armas Solamente están disponibles Estas cuatro Lo que no recuerdo Si una vez Completamos el juego Al menos una vez En cualquier modo De dificultad Pues no están Enmanar más Pero En lo que se refiere Al juego en sí Pues hay Hay pocas armas Pero bueno Tampoco hay necesidad De usar tantas Para matar aquí A los bichos ¿No? A ver ¿Tú qué coño haces ahí? ¡Qué sádica! Dios Gracias Me arrastra abajo Muy bien A ver Quiero entrar aquí dentro No se puede ¿Verdad? O si se puede No Bueno Vaya destrozo Tío Vaya destrozo Sangre Sangre Y más sangre Se puede estar En un sitio peor Isaac Hijo mío A ver Más tiempo Registro médico Director científico Después de nuestra Última conversación Debo pedirles Que retrasen La abstracción De Efigie El planeta Un día Dos Sabes que me interesa Más que nadie El estudio Minucioso Y comprendo Tu urgencia Teniendo en cuenta Los acontecimientos De la colonia Pero te lo pido Porque lo que está Ocurriendo aquí Es tan Incomparable Sin precedentes En resumen Necesito tiempo Para estudiar Las causas Y sus efectos A raíz de un debate Que he tenido Con el doctor Mercer Me gustaría Reunirme Con el doctor Planetarios Para estudiar Sus observaciones Muy bien Vale Por esta puerta Pues venga A ver Este pasillo Está muy Muy limpio Pero pronto Pero pronto va Hostias Va a dejar de estarlo ¿Qué ha sido eso? Una explosión Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Resistro científico Del director general Del departamento científico Doctor Cain Estoy muy preocupado Por los problemas De la colonia Sé que están relacionados De alguna forma Con el descubrimiento De la historia Pero desconozco La naturaleza Exactamente Los síntomas Los síntomas Obvios Son de presidencia Y son El índice De violencia Incluso asesinatos Indica la paranoia Extrema El doctor Mercer Ha recomendado Subir algunos Afectados A bordo Para su El doctor Huelan El psiquiatra Del planeta Ha informado De que su análisis Ha sido fructífero Me preocupa Depender del doctor Mercer En este momento Pero necesito Su experiencia Necesitamos Una solución Y rápido Venga La solución La va a encontrar Isaac Nuestro amigo Isaac Es muy valiente Vamos Isaac Entra Vale Esto sí parece Ya una zona De cuarentena Cuarentena Madre mía A ver A ver Hostia Se lo está comiendo Tío Vaya 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 Ahí está Nuestra Hostia Como corre No tío Suelta 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 Joder Me mata Suelta Coño Madre mía Botiquín Botiquín Dios Voy a quemar vivos Hijos de puta A ver Vamos a ver Vamos a parar el tiempo Más fácil Venga Un poco tarde Pero bueno Joder Que pesado eres Venga la mierda Tío Dios Aquí sí Eso está un poco En peligro Tantos bichos Casi nos matan Nos mandan Al otro barrio Bueno Menos mal Que no No nos han matado Ha habido suerte Ahí Vale A ver Sí Isaac Sí Estás casi muerto Tío Lo siento Es que En cuanto menos Te lo esperas Aparecen aquí Bichos de la nada ¿Cómo? Demonios Entra aquí Ah Ahora vale Pensaba que había un cristal Ahí Pero no No hay cristal A ver Esto que es Ah un nodo Perfecto Muy bien Nos va a venir muy bien Para mejorar armas Mejorar armas O abrir puertas Que se pueden abrir Con nodos A ver Vamos a coger esto A ver Más registros médicos Informe de defunción En la nave del sujeto Capitán Matthews Es mi triste Deber declarar La muerte oficial De capitán Benjamin Matthews Los informes De circunstancias Exactas Que horregan su muerte Son confusos Y van más allá Del alcance De mis funciones Mis informes Se centran Únicamente En el cuerpo Bueno A ver Sangre Vísceras Vísceras Y sangre Y más sangre Y más vísceras Bueno Vámonos de vida Venga Arriba Isaac Vamos Te has librado De una muerte lenta Lenta y dolorosa A ver Es por aquí Sí Sí Pero esto parece Igual que antes Esta sala Es donde hemos estado Antes ¿Verdad? Una de dos O esta sala Es idéntica A la otra O es que estamos aquí Y ahora hay que ir Por otra puerta En la que antes Bueno No se podía No se podía ir Que yo creo que sí Va a ser eso Pues venga Sí Vale Sí Porque ahí está El generador este Eléctrico Nada Bueno Pues venga A ver Quieto 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 Tío Vete un poquito A hacer puñetas Maldito bicho Tío A ver A ver A ver Que esto no ha acabado Isaac No sabemos cómo Pero uno ha entrado En el refugio del capitán He conseguido retenerlo En una cápsula De escape averiada Levanto el bloqueo ejecutivo He encontrado Los registros De la cubierta Lo que sea que anda por aquí Salió del planeta Cuando lo agrietaron Se extendió por la colonia Y llegó a la nave Isaac No es una infección Es una forma de vida alienígena Alienígenas Estamos invadidos por los Los motores de la nave Están desconectados Y perdemos la órbita Ve a la cubierta de ingeniería Enseguida Mientras averigua Desde aquí el problema Vale La cubierta de ingeniería Pues venga Siguiente destino A la cubierta esa Vamos a ver Vamos a ver si podemos Comprar algo Botiquines Sobre todo Porque ya estamos Un poco Un poco escasos Este botiquines Vamos a ver Botiquines pequeños Todavía no nos dan la oportunidad Hay que encontrar El diagrama este Azul De los medianos Y bueno Más adelante Supongo que De los grandes También Pero bueno Por ahora Los pequeños Vale Y a ver Un poco de munición De este arma También viene bien Vamos a ver Vamos a mirar Cuanta tenemos Vale Por aquí Muy bien Pero antes Vamos a guardar A ver A ver, a ver, aquí lo peor es ir rápido sin saber lo que va a aparecer Porque entonces ya el susto sería mayor Ah, vale, perfecto, estamos en el inicio del capítulo 2 Vale, entonces supongo que el capítulo este, capítulo 2, acaba aquí Muy bien Vamos a ver si es verdad que esto acaba aquí A ver, nada por aquí, nada por allá Bien, a ver Sí, muy bien Un trofeo, rata de laboratorio Un trofeo infectado nos han dado